en un cubrimiento especial de Noticias Caracol frente a la visita apostólica de su santidad. Y una de las ciudades, por supuesto, donde va a estar el Papa Francisco el viernes es Villavicencio. Y hasta allí hemos enviado a mi queridísima Vanessa de la Torre, quien está allí para contarnos cómo se preparan, qué hay pendiente a lo largo del día de hoy y de mañana para esperar al Papa Francisco en esa ciudad. Vanessa. Mi queridísimo Juan Diego, la verdad es que Villavicencio está preciosa, la carretera está buena. Aquí la gente está esperando al Papa Francisco con esmero, con dedicación y sobre todo con muchísima esperanza. Hay un lugar que se llama el Pueblo Llanero. Allá el Papa va a poder descansar después de una mamona, de un almuerzo típico de esta tierra. La cama del Papa, el comedor del Papa, la capilla, una sala para descansar. Así ultiman aquí en Villavicencio los detalles para un huésped de lujo al que poco le gustan los lujos. Miren este cuarto. En un poco más de 24 horas, el Papa Francisco descansará aquí. Un oratorio, sagrario para las hostias, un par de sofás. En el cuarto adyacente, otras camas. Todo es simple, pero muy especial. El Santo Padre viene con 35 personas. Sus colaboradores más cercanos son para que ellos hagan las siestas, después de un almuerzo típico de la comida llanera. Vamos a ofrecerles mamona, arepas de arroz, tungos y finalmente tengan un momento de esparcimiento para seguir su agenda preta. El Papa y su séquito estarán durante cuatro horas en esta zona. Aquí almorzarán. El lugar es precioso, mucho espíritu llanero y una planeación milimétrica. Cada quien tiene su maloca, cada quien tiene su espacio, están sus requerimientos dados y todo esto ya planificado. Hemos tenido visitas desde el Vaticano, desde Presidencia, desde la arquidiócesis, trabajando concertadamente para que todo salga lo mejor posible. Esto se llama el Pueblito Llanero, es turístico y es simbólico de estas tierras verdes, otrora testigos de tanta violencia que ha vivido Colombia. Hoy pintadas de optimismo, esperanza en Lucía. Y muchísima emoción porque eso es lo que se respira, lo que se vive en cada esquina de Villavicencio. Importante para los viajeros porque acá están esperando a muchos feligreses que podrían llegar desde el sur del país, desde territorios como Ecuador, incluso desde Venezuela. Recordemos que es una zona casi fronteriza con Arauca y por ahí derecho con Venezuela. Venirse rápido, pues con tiempo digamos, pero venirse hoy porque mañana hay unas restricciones en la carretera y ya por supuesto no alcanzarán a llegar. La información desde los Llanos Orientales al ritmo de Joropo y esperando al Papa Francisco, Juan. Sí, me la imaginaba usted bailándose un Joropo allá en Villavicencio, mi querida Vanessa. Oiga Vanessa, pero un dato, un dato antes de irnos a comerciales. El Papa va a descansar allá, me dicen que él suele tomar una siesta como de 40 a 45 minutos, pero en la noche regresa a Bogotá, ¿cierto? ¿Va a dormir acá? Claro, claro. No, no, no. El Papa en todos sus viajes está en la ciudad y regresa a dormir en Bogotá. Ese sitio que les mostré, que obviamente la cama ni siquiera está atendida porque eso lo van a hacer hoy para la llegada mañana, es la adecuación para que él pueda tomarse una siesta. Son cuatro horas en esta zona, en esa zona de las malocas donde estuvimos, y hay dos horas exactamente para que descanse él y todo su séquito. Por eso están las camas, por eso está el cuarto del Papa, para que almuerce y luego haga su siesta y siga con un evento que es el de la Reconciliación Nacional, en donde estará con víctimas del conflicto.